¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, nada! ¡Tortas, torcas, 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 torcas! Se la tome, se la tome, se la tome, se la tome. ¡Se ha hecho un pinche pedo! ¡Qué onda, culero! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Andes de nada! ¡Arriba! ¡Los Yotomaníacos! Buenas tardes, Houston. Estoy muy emocionado de estar aquí por el primer momento en mi vida. ¡Eres español! ¿Están escuchando, p***? ¡Los Yotomaníacos! ¡Te amo, mi amor! ¡También habla español! ¡A veces, porque luego batallo mucho! ¡Pelón! Aunque me vengas con tu esposa, yo te sigo amando, mi amor. ¿Quieres beso? ¡Besos! 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 ¡Bes Está embarazada la chingada madre 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 Y la primera caída se la llevan las dos Está embarazada la chingada madre 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 Y la chingada madre Sexy está embarazada la chingada madre Está embarazada la chingada madre Ya la chingada madre ¡Gracias! Un rothón salió Bueno Sol, solo en laacha Nosotros yaaturamos Fue su última empillada ¡Que peca! ¡Que peca! Ya declararon que es su última empillada ¡Habru! ¡Eres corrupto, quiero correr! ¡Que sueño! ¡Bájate René! No quiere y se voltea Vamos a sumar una última definitiva Me duele de gritarle que se baje ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío, güey! ¡Mamá! ¡Dévenle 15 minutos! ¡Oye, güey! ¡Besos! 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 le gusto le gusto le gusto pinche par de votos pinche votos pichos quiero dar luchas pelón 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 acuérdate acuérdate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!